Hola amigos y amigas, hoy les quiero hacer una recomendación para que sean más felices. Caminar descalzos sobre la Madre Tierra. La Madre Tierra es un ser vivo que respira, que siente, que genera riqueza y genera vida. Todos los seres humanos, los animalitos, ya sean grandes o pequeños, los árboles y plantas, somos hijos de la Madre Tierra. Los océanos y los ríos son las venas y la sangre de la Madre Tierra. Las rocas y las montañas son como sus huesos. Toda la superficie de la Madre Tierra es su piel. Por eso es importante caminar descalzos. Como ustedes saben, tenemos dedos en los pies. Entonces, esos dedos deben servir para agarrarnos de la superficie de la Madre Tierra. Igual que los dedos de las manos, los dedos de los pies sirven para agarrarnos. Pero como siempre, traemos zapatos. Olvidamos la función de los dedos de los pies. Por eso es importante caminar descalzos, para mejorar nuestra salud, para comunicarnos con la Madre Tierra y ser más felices. Caminen descalzos, amigos y amigas. Traten de sentir la piel de la Madre Tierra. Espero que les haya gustado el video. Lo hice para ustedes. Comenten lo que sintieron cuando caminaron descalzos. Los quiero mucho, amigos y amigas. No olviden suscribirse y compartir. Pero antes, quiero mandar un saludo a un amiguito. Tiene cuatro años y su nombre es Eitan Bautista. Amiguito, juega mucho. Come bien. Obedece a tus papitos para que tengas mucho éxito. Gracias por ver mis videos. A todos. Fuerza, fuerza. ¡Hait! ¡Hait! Gracias.